Bueno, hoy os voy a enseñar el mosquito verde, conocido como empuazca también. Este pequeño insecto suele ser plaga en la uva, pero también hace daño en los pimientos. Aquí lo veis, hace daño tanto en las hojas como en los frutos. En los frutos hace una pequeñilla cremallera, es decir, como unos puntitos que al final deprecian el elevador comercial. Aquí lo veis, voy a tocarlo para ver si salta, a ver qué os parece. ¿Habéis visto qué rapidez? Tiene un salto espectacular.